Amigos, miren esta noticia, porque se van a echar la mano a la cámara, dice El informe anónimo de Hacienda, que defiende a David Sánchez, apunta atención a la directora de la Agencia Tributaria. Nada más y nada menos. Señor Quiles, nunca se ha visto en la historia que se haga un informe de la Agencia Tributaria y que nadie lo firme, pero ahora apunta directamente a esta señora, que ha podido cometer un delito muy grave. A mí lo que me parece es que yo creo que este gobierno ha aplicado una doble vara de metir brutal sobre la oposición o a los que ellos vinculan los opositores a él y han estado durante muchísimo tiempo los mismos del gobierno criticando a los youtubers que se iban a Andorra, atachándoles de insolidarios, diciendo que en España había que pagar impuestos, que eran unos defraudadores, que eran unos evasores fiscales. Y ahora tenemos aquí nada más y nada menos que el hermano del presidente del gobierno acometiendo todo tipo de artimañas para ahorrarse impuestos, pero ya no es que solo se ahorre impuestos, sino es que, incluso a diferencia de los trabajadores del sector privado, es que él se ahorra los impuestos que debería pagar al generar dinero público. A mí me parece una absoluta vergüenza como una persona que ha cobrado de una administración pública sin ir a trabajar, encima se vaya a vivir fuera para establecer su residencia fiscal cuando cobra de la administración pública, nada más y nada menos. Y el colmo es que la hacienda pública haga informes para salvarle. No, efectivamente. Y luego además yo le pregunté por esto a don Jesús Ángela María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. Le dijo que le estaba empujando y no sé qué, y que se tropezaba para no contestar a la pregunta, pero me parece una absoluta vergüenza y me parece abominable cómo el gobierno ha emprendido cacerías contra todos aquellos que han preferido irse de España o establecer sus residencias en otros sitios, porque estaban hartos de pagar impuestos para absolutamente nada, para los viajes de Sánchez en Falcon, para las fiestas de Ábalos y Coldo, porque los impuestos realmente aquí no se destinan a nada importante, no se destinan a nada productivo, porque así está la educación de depauperada, así está el sistema público, así están las pensiones, así está la sanidad, así están los trenes y está todo el mundo harto. Y el dinero aquí no se destina a nada importante. Entonces, de verdad, que Hacienda encima haga informes para defender al defraudador fiscal, que es este señor David Sánchez, y no la gente que se va a dorrar, la gente que está hasta las pelotas, es incomprensible y es muy cínico. Aquí una revolución tiene que ver. El hermano de Pedro Sánchez está en casa del líder de Extremadura, de Badajoz. Y está declarando al juez que está en Portugal. Está escondido en casa del líder del PSOE, en Badajoz. Y está diciendo al juez, no, yo estoy en Portugal. Es decir, esto es apoteósico. Bueno, en fin.